Aire Nuevo Estudio, cocinas, mobiliario y proyectos. En Aire Nuevo Estudio hacemos de la cocina el corazón de tu hogar. Aire Nuevo Estudio, cultura en la cocina. Somos distribuidores de Arrital, la marca de cocinas de más alta calidad. Realizamos diseños integrales de viviendas cuidando todos los detalles. Creamos en tu hogar espacios de armonía y funcionalidad. Aire Nuevo Estudio, en calle Logalte, frente a Iglesia del Carmen.